Estamos en las últimas, los últimos días de encuestas, los últimos días de entrevistas, pero son pues charlas importantes porque yo creo que reflexionamos también lo que escuchamos, las propuestas, lo que queremos, si nos identificamos o no. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya el domingo son las elecciones, me estaba platicando fuera de la pausa, bueno, en la pausa, sobre los cierres de campañas. ¿Listo ya para este encuentro? Listos, vamos a tener, ayer tuvimos uno muy bonito, te debo decir, en Los Olivos, en donde coincidimos con varias colonias, no solo en Los Olivos, vino gente de altares, de la Nuevo Hermosillo, de Villas del Sur, de las Tres Reinas, que fue básicamente en lo que es el distrito local número 9, que es el sur. Muy bonito evento, tuvimos ahí un show de drones bien padre que estuvo después del evento, hubo música, etcétera. Hoy vamos a tener otro más, hoy tenemos dos más, de hecho tenemos uno a las 5 y media de la tarde, en donde vamos a estar junto con Zaira Fernández, que es nuestra candidata a diputada local por el distrito 6, vamos a estar hoy a las 5 y media de la tarde, en el parque que está ubicado en la Lázaro Mercado y Luis Orcí, y luego tenemos otro más después, en lo que es el norte, el distrito local 12, que compartimos ahí con Daniel García, va a ser este a las 6 y media de la tarde, en el parque que está ubicado en Lázaro Mercado, esquina Sierra del Sur, en la colonia Gómez Morín, y mañana, Karina, tenemos ya el último, mañana sería el distrito local número 10, vamos a tener otro cierre más mañana, a las 5 y media de la tarde en la Café Combate, en la cancha de fútbol de ahí de la Café Combate. Entonces, son cuatro cierres, el de ayer comprendió no solo el distrito local 9, sino también el 8, porque también nos acompañó Luis Estebané, que es candidato a diputado local. Eso lo tuvimos también por acá. Ajá, entonces, básicamente así estamos organizados, y bueno, como tú bien comentas, se terminan mañana las campañas, luego llega este espacio ahí de meditación. De reflexión, ¿verdad? De redacción, así es. De veda electoral, como le decimos. Así es. ¿Cómo se siente? Las encuestas, yo platicaba hace un momento con Juan Eduardo Palafox, con Trincante. Sí, sí, sí. Platicábamos con este joven candidato, y bueno, nos contaba también de sus aspiraciones. ¿Usted cómo se siente? Las encuestas, pues ya decimos, dicen una cosa, luego pues que si gana usted, que si gana María Dolores, que en los lugares, pero realmente, ¿cómo fue? Y bueno, ¿cuál sería el último mensaje para la población? Seguramente los que le escuchen hoy, los que le escuchen mañana, que va a ser su última oportunidad para exhortarlos a que voten, o invitarles, ¿verdad? Claro, claro, Karina, y te agradezco, de veras, como siempre, todas las oportunidades que me has dado estar contigo aquí en el programa, como alcalde en funciones, y ahora como candidato, o como alcalde con licencia. Y yo te diría que es muy importante, la gente que nos escuche esta mañana, que pueda hacer una reflexión a mucha profundidad, sobre todo basado en los hechos, más que en las palabras, o en los resultados, más que en las promesas. Esto te lo platico, Karina, porque, por ejemplo, ahora que tuvimos las fiestas del PITIC, hubo 250 mil personas que se concentraron en todos los días que fueron a las festividades, y es muy bonito saber, en primer lugar, esto habla de la responsabilidad de la gente, pero también es muy bonito ver que nuestra ciudad está tranquila. Y esto es algo muy, muy preciado, Karina, que a veces no lo valoramos lo suficiente, pero que volteamos a ver a otras partes del estado o del país, y vemos cómo la inseguridad ha desbordado en muchos aspectos. Y te lo platico esto, Karina, porque hoy por hoy Hermosillo es el municipio más seguro de Sonora, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, la incidencia delictiva, que incluso, por ejemplo, el nivel de homicidios que vive hoy en nuestra ciudad es el más bajo en los últimos 12 años en la historia de Hermosillo, y es incluso, Karina, el segundo lugar a nivel nacional que más ha bajado los homicidios dolosos. Es decir, que eso no significa que no existan hechos delictivos, ni homicidios, porque acaban de matar a uno allá entre una farmacia, y está en el tema también de la delincuencia, robo, o sea, no significa que no existan, ¿no? Exactamente, y yo creo, Karina, que al final del día, un gobierno se debe de medir, no en función de la ausencia de problemas, problemas siempre va a haber, Karina, sino de la capacidad que tengan de poderlos atender los problemas, y te pongo el caso de los índices delictivos, ahorita que platicabas el tema de robos, la incidencia delictiva que vivimos en Hermosillo es la más baja de los últimos 10 años, y no lo digo yo, son cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública que, como tú sabes, catalogan la inseguridad basada en el número de habitantes en promedio por cada 100 mil habitantes, bueno, eso es lo que está sucediendo en Hermosillo, hemos mejorado la percepción, hemos mejorado los índices delictivos, nos falta mucho, como tú bien comentas, Karina, no quiere decir que el Toño venga a echar las campanas al vuelo y decir que todo está tranquilo, no, por supuesto que no, pero también hay que decirlo, hemos avanzado muchísimo, y eso ha sido posible, no por obra y gracia del espíritu santo, ni porque tengamos una varita mágica, sino porque también se ha hecho un esfuerzo muy importante en el tema de equipamiento a la policía municipal, en el tema, obviamente, de incentivos, en el tema de capacitación, en el tema de inversión que hemos hecho en seguridad pública, con recursos del municipio, Karina, hay que decirlo, recordemos que antes la ciudad recibía apoyo federal, desapareció este fondo, Fortaseg, y nosotros hemos hecho una inversión histórica, teníamos 70 patrullas, hoy tenemos 300 patrullas circulando en la ciudad, Karina, ese brinco que dimos, que fueron las 220 patrullas eléctricas, y 10 más que arreglamos de gasolina, nos permitió bajar los tiempos de respuesta, de 40 minutos que estamos promediando, Karina, a 10 minutos, y vamos por más, mi propuesta es crecer todavía más en el número de patrullas, introducir cámaras de videovigilancia, que no tenemos ahorita, hay que decirlo, no sirve, no están descompuestas, exactamente, bueno, hacia eso vamos, ya avanzamos mucho en el tema de patrullas, vamos a avanzar todavía más, vamos a tener 300 patrullas, vamos a crecer en el número de centros de respuesta inmediata, que son estos módulos que hemos estado instalando, llevamos ya 18 módulos que hemos instalado en diferentes puntos de la ciudad, vamos a crecer en los corredores de camina segura, que esto es bien importante también, Karina, tenemos ya 65 corredores paradas de camión afuera de las universidades, afuera de las tiendas, que hemos estado iluminando con estos bolardos, que has visto seguramente color naranja, así como son unos postes, así que se ven así iluminados, eso nos ha ayudado mucho también, hemos mejorado mucho el número de llamadas a 911, en esos puntos donde antes eran una boca de lobo, y que ahora pues están más iluminados. lamentablemente Sonora sigue siendo, y bueno, Hermosillo también el tema de las llamadas de emergencia, no por violencia familiar, bueno, alcalde en licencia, porque está buscando la reelección, y está como alcalde en licencia, o con licencia, le hice esta pregunta también a María Dolores del Río, porque yo le decía, bueno, ¿qué pasaría si las encuestas, o digo, esta, la votación no le favorece, no ganara, no ganara, y me dice María Dolores, es que no, no es una opción, o sea, voy a ganar, y entonces le pregunta a usted, ¿qué pasaría, que haría Antonio Cesarán, en caso de que el voto no le favorezca el próximo domingo, y si retomaría alguna de las propuestas, que ha hecho María Dolores del Río, o los otros, o los candidatos, y el candidato de los otros partidos. Mira, yo siempre he pensado, Karina, que este, si las personas no somos perfectas, mucho menos los gobiernos. O sea, toda institución, cualquiera que ésta sea, y por supuesto, los gobiernos no son la excepción, puede y debe mejorar, yo siempre he pensado eso, y esto te lo comento, porque por supuesto, no, no te estoy hablando de que el ayuntamiento, en Hermosillo, en este momento, sea perfecto, claro que no lo es, y en muchos aspectos puede y debe mejorar, como estos temas que te platicaba, ahorita de la seguridad, hoy ocupamos, por ejemplo, el muy honroso, hay que decirlo, primer lugar en recolección de basura, en todo el país, dicho por el Inegi, no por mí, y esto se debe, pero no me ha respondido, bueno, ahí te va, ahí te va a responder, no me ha respondido, por supuesto, mira, aceptaría, en caso de la derrota, absolutamente, Karina, a ver, y que le gustaría, cuando uno, cuando uno se mete a una contienda, Karina, puedes ganar o perder, claro, y yo te voy a decir una cosa, de las lecciones de vida, más importantes, que he tenido en mi vida, y no solo en la política, sino en lo general, es en los fracasos, ahí se aprende también mucho, Karina. ¿Y qué retomaría, Dameron Dolores del Río? ¿Qué propuesta? En caso de que usted gane, ¿qué retomaría de sus propuestas? ¿Y usted, qué le gustaría que ella, o los otros candidatos, retomaran de las que usted tiene? Que Hermosillo no pierda, pues, sino que Hermosillo gane. Yo creo que de todos, se puede retomar mucho, ahorita en este momento, no te diría algún en concreto, ¿verdad? Pero sí creo que hay programas importantes, que cada uno de los candidatos, ha venido proponiendo, que vale la pena analizar, e implementar en su momento. Este, no te puedo decir que, las propuestas que hemos hecho nosotros, sean las únicas, que valgan la pena. Seguramente, los otros candidatos, y las otras candidatas, también tienen propuestas, Natalia Rivera, la misma, María Dolores del Río, este muchacho también, este Eduardo Parrafox. Parrafox. Entonces, yo creo que de todos, se puede rescatar algo, y este, yo siempre he dicho que, precisamente la riqueza que tiene una ciudad, es su diversidad, y esto es importante decirlo, porque puedes rescatarse perfectamente bien, no te puedes ir una en este momento, no, no se me ocurre una. Pero sí, sí, sí está abierto, pues. Absolutamente. A retomar los proyectos. Yo nunca he sido, Karina, una persona que cree que soy poseedor de la verdad absoluta, claro que no, este, soy una persona como cualquier persona, otra más, que tiene mucho que aprender de los demás, siempre lo he tratado de ser así en mi vida, y esta vez no será la excepción. ¿Cree que puede existir algún voto de castigo, para la administración, que usted encabezó en estos, o más bien cree que sí se reconocerían, estos logros que usted ha mencionado, recalcado, a lo largo, bueno, de estos casi tres años? Mira, todo ejercicio de gobierno, trae un desgaste natural, y te pongo el ejemplo, si voy a arrancar una calle en una colonia, ahora que antes de que pidiera licencia, pues los vecinos de la siguiente, dicen, oye, mi calle, ¿para cuándo? No vino, no vino, no tocó. Pues mira, fíjate que te voy a confesar algo, Karina, y te debo decir que me da mucho gusto escucharlo, prácticamente en todos los eventos que tuve en campaña, la gente siempre me dijo, oye, me da mucho gusto volverte a ver, y te lo digo esto porque como alcalde no fui una, ni dos, ni tres, muchas veces fui a muchas colonias, 400 veces fui y visité colonias, no solamente con el miércoles ciudadano, que tuvimos 55 miércoles ciudadanos en colonia, Karina, sino también lo hice en muchas ocasiones, gracias a los comités creces, en donde tuvimos un chorro de encuentros en diferentes colonias, más de 400 visitas tuve como alcalde en funciones a colonias, tuve 19 veces en Miguel Alemán, 19 veces en Bahía de Quino, varias veces también en Punta Chueca, en San Pedro y en toda la zona rural oriente también de nuestra ciudad, no una ni dos, ni un chorro de veces también fui como alcalde en funciones, y eso es muy bonito, Karina, porque a mí no me pasó eso de que, ah, mira, qué bueno que te volvemos a ver porque nunca te paraste como presidente municipal, no, la verdad es que no me pasó eso, sí te debo de reconocer, por supuesto, que mucha gente me dijo, oye, me falta mi calle, oye, me falta este otro problema, ¿por qué? Porque nunca se van a acabar los problemas de una ciudad, Karina, pero lo que sí es importante es que hoy por hoy, y te lo dice el Inegi, no te lo digo yo, la calificación más alta que ha tenido un gobierno municipal, desde que el Inegi lo mide, Karina, es la calificación que tenemos ahorita en el ayuntamiento, en servicios públicos, en alumbrado público, hemos mejorado 10 de los 11 indicadores que tenemos en servicios públicos, no dicho por mí, dicho por el Inegi, entonces creo que vamos por el camino correcto, Karina, y eso obviamente sí pasa, hay que decirlo también, pues que la gente dice, oye, y mi calle, ¿para cuándo? Por eso es importante que lo que ya hicimos, Karina, en lo que es la rehabilitación de bulevares, 15 bulevares que se han arreglado, el Lázaro Cárdenas, el López Portillo, el Enrique Mazón, el Jaudí, el Zamorano, el Agustín Zamora, ese dinero, Karina, que ya se utilizó para arreglar esos bulevares, que estaban hechos pedazos, ahora lo vamos a poder mandar adentro de las colonias, que es donde está mucho el sentimiento de la pavimentación. No, yo creo que sí, ahí está el sentimiento, porque acá me están llegando muchas, pues a mi colonia no vi, no, a Zamora no vi, entonces viene ese sentimiento de, pues a lo mejor están esos 10 indicadores, pero yo creo que en lo próximo, aquí en lo de al lado, o enfrente de mi casa, a lo mejor, pues muchos no nos sentimos atendidos, probablemente ese es el sentir actualmente. Y eso es natural, Karina, porque acuérdate que antes, por ejemplo, se invertían 220 millones de pesos de obra al año, de recurso municipal, Karina, nosotros hemos invertido en dos años, 1850 millones de pesos, insuficiente, sí, pero hay que decirlo también, por mucho es la mayor cantidad de inversión que hemos hecho en obra en la historia de la ciudad, sin endeudarla, y esto es importante decirlo, porque Hermosillo ocupa en Adon Rosso segundo lugar nacional en deuda, de todo el país, después de Tijuana, entonces, es una combinación importante, el hecho de poder crecer en obra pública, con el Parque Madero, con el Cárcamo, con bulevares, 123 calles que se han rehabilitado, o construido de cero, en la ciudad, insuficiente, sí, por supuesto, Karina, pero también hay que decirlo, el rumbo que lleva la ciudad, creo que es el rumbo correcto, porque entonces, poco a poco vamos a ir saliendo adelante, porque hay que decirlo también, Karina, tres años son muy poco, para tanto rezago que teníamos acumulado en nuestra ciudad, y eso fue lo que nos llevó precisamente a tomar esta decisión a mí, de decir, oye, quiero continuar al frente de la administración, porque muchos de los proyectos que traemos, como en el tema de agua, como en el tema de seguridad, como en el tema de obra pública, requieren algunos más tiempo, para poderse madurar, esto no significa, Karina, que se vayan a acabar los problemas en tres años, como hoy, oye, es que el toño vino, no, no, aquí es importante que siempre tengamos en cuenta, porque hay que decirlo también, Karina, ahorita que preguntabas tú, el tema del desgaste que puede sufrir cualquier gobierno municipal, aquí ya tuvimos, Karina, gobiernos de Morena, aquí ya gobernó la cuarta transformación en Hermosillo, aquí la gente, Karina, puede tener la oportunidad de comparar, cómo estábamos hace tres años en materia de seguridad, y cómo estamos ahorita, cómo estábamos hace tres años, el Parque Madero, cómo está ahorita, cómo estaba hace tres años el cárcamo, que se quería vender, cómo está ahorita, cómo estaba el López Portillo, el Lázaro Cárdenas, el Enrique Mazón, el Jaudí, el Zamorano, el Agustín Zamora, 15 bulevares, 18 cruceros de concreto, que se han rehabilitado, Karina, y que no estaban así hace tres años. Candidato, considerando que viene esta vez electoral, y que probablemente a lo mejor muchos de los que nos están escuchando ya no tengan la oportunidad de escucharle sus propuestas. ¿Cómo cerraríamos? ¿Qué les diría a Díaz, pues ya de esta elección? ¿Cuál sería, pues, la invitación que usted daría? Bueno, yo pediría, Karina, la oportunidad a la gente que nos está escuchando esta mañana, de reflexionar, ante la, cuando estemos en la soledad, de la urna, con la boleta, a lo mejor vamos a ver muchos nombres, y vamos a ver muchos colores, y vamos a ver muchas siglas, pero en el fondo, hay dos opciones, que son las que, entre las que tenemos que elegir, si elegimos porque los cambios positivos que estamos viendo en nuestra ciudad, continúen, o regresamos a un pasado, que ya conocimos, Karina, hay que decirlo, que ya conocimos en Hermosillo, que nos dividió, y nos estancó. Esas serían las dos alternativas, yo obviamente invitaría, a que la gente, nos dé su apoyo, basado más que en promesas, en resultados, y obviamente, el primero en reconocer, que nos falta mucho, soy yo, Karina, creo que por supuesto, podemos y debemos dar mucho más, pero lo que también estoy convencido, es que el rumbo que lleva la ciudad, es el rumbo correcto, en seguridad, en obra pública, y en muchos proyectos, que hemos venido impulsando, para nuestra ciudad. Pues le agradezco, y le deseamos mucho éxito, tuvimos hace un momento también, en una primera ocasión, no habíamos tenido la oportunidad, de conocer las propuestas, de Juan Eduardo Palafox, ahora ya en este cierre, también con Antonio Estés, serán mucho éxito, que todo salga bien, el próximo domingo. Muchas gracias, te agradezco mucho. Gracias.